Canelo Álvarez, para ser el mejor boxeador mexicano de la historia. No, no. No el número uno, yo en mi punto de vista puede estar el número dos, el número tres, porque está Terry Scrafford, gran peleador, está Basilomachenko. No, yo también pienso, yo también pienso, ¿por qué no buscarla en ese tipo? No, es... Canelo Álvarez contra Juan Manuel Márquez. Toda la polémica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Juan Manuel el Dinamita Márquez versus Saúl el Canelo Álvarez. Odio entre mexicanos. Así es, en este video te voy a hablar de la rivalidad probablemente más frenética e intensa entre boxeadores mexicanos. Casi, casi como la de Barrera y Morales. Y ojo, Márquez y Canelo ni siquiera pelearon uno contra el otro en una pelea de boxeo profesional, pues esta rivalidad solo se resume simplemente a declaraciones y palabrerías, donde en la mayoría el Dinamita es quien ha sido el protagonista. Pero, por si no lo sabías, Márquez y Canelo estuvieron a nada de verse las caras arriba de un cuadrilátero. Pero, ¿por qué la pelea no se dio? Por lo mismito que Márquez critica a Canelo. Pero esta vez, Márquez era el lado A de la pelea. Y en este video te voy a hablar 100% de las cosas y cómo son en realidad de esta rivalidad. ¿Márquez le tiene envidia al Canelo? Si quieres saberlo, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de una de las rivalidades probablemente más polémica de los últimos tiempos. Márquez contra Canelo. Dos boxeadores mexicanos que no se pueden ver ni en pintura. Y es que Márquez no logra aprender a aceptar que Canelo hoy en día es el mejor boxeador de la actualidad. Y ojo, probablemente el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos ya. Pero ese es un tema que no voy a tocar en este video. Estoy aquí para hablarles del fuego cruzado solamente que han protagonizado Márquez y Canelo durante años. Y cuando digo años, son años. Pues esta rivalidad empezó cuando Márquez estaba en su prime. Y Canelo apenas era un joven queriendo escalar dentro de la montaña que es el boxeo. Y ojo, aquí les voy a decir cómo empezó esta rivalidad exactamente. Bueno, esta rivalidad, guerra, pelea o como ustedes la quieran llamar. Empezó cuando Márquez estaba en su prime de su carrera como boxeador. Pues a Márquez le costó muchísimo y hay que decirlo. El que fuera considerado como el mejor boxeador mexicano en su tiempo. Ya que sí, nos regaló muchas buenas peleas. Pero como todos sabemos, Pacquiao siempre fue una piedra en el camino que no le permitía a Márquez afianzarse como el número uno del boxeo. Y en mi opinión, sí llegó a hacerlo. Pero solamente fue un momento muy pequeño y fugaz. ¿Y por qué? Porque cuando Márquez logró entrar en su prime, o sea, en su mejor momento, apareció un joven de Jalisco llamado Saúl por apodo el Canelo Álvarez. Y ojo, se le vino encima el mundo a Márquez porque empezó a robarle la popularidad. Y este joven pintaba para grandes cosas. Así es, se estaba empezando a hablar más del Canelo que del campeón actual que era Márquez. Y eso es debido a que el boxeo estaba empezando a cambiar. Y ahora lo que iba a vender es lo que vende ahora. Es el hacer carreras bien trabajadas por los promotores. Un ejemplo de esto es Canelo, quien hay que reconocerlo. Le supieron llevar su carrera casi perfectamente. Y digo casi perfectamente por el error de enfrentarlo a Mayweather cuando Canelo no tenía experiencia y apenas tenía 23 años. Pero dicho error fue más bien un aprendizaje en mi opinión. Pues la molestia de Márquez empezó cuando Canelo se hizo de una oportunidad seria para convertirse en campeón mundial. Hay que recordar que Canelo fue ranqueado para pelear contra Hatton con quien se convirtió en campeón mundial por primera vez en las 154 libras. Cosa que enfureció a Márquez incluso antes de la pelea. ¿Y por qué? van a decir ustedes. Porque se los pongo así. Si un joven que aún ni siquiera es campeón mundial ya te está robando el show. ¿Qué iba a pasar si se coronaba como campeón mundial? Adiós reflectores para Juan Manuel Márquez. Bueno, pues Márquez dijo que Canelo no tenía ni las peleas ni la habilidad para ganarse el derecho a pelear contra Hatton. Porque en pocas palabras Márquez dijo que Canelo era malo y no se había ganado esa oportunidad de poder ser campeón mundial. Y todo esto que les estoy diciendo fue en un programa en vivo donde Canelo le cantó el primer tiro a Márquez y aquí les dejo el video. Al campeón Juan Manuel Márquez estoy dispuesto si él no cree tanto de mis capacidades que me dé una oportunidad y que... Aquí hablando de una pelea a Canelo en contra de Juan Manuel. ¿Cómo ven? Pues Márquez a esto contestó con una risa nerviosa pues no se esperaba que un chico de menos de 20 años se le pusiera de tu por tu un campeón. Pero ojo nuevamente, la polémica ahí no paró y Canelo le volvió a cantar un tiro a Márquez pero esta vez en una entrevista de radio y aquí les dejo el otro video. ¿Qué opinan? Pues este video fue después de que Canelo ya se coronara campeón en la 154 y Canelo dispuesto a tapar las bocas de los haters le dice yo bajo a 147 y la hacemos. Y Márquez dice que no, que él quiere la pelea en super ligero y aquí empieza lo raro de las cosas. Pues Márquez en una entrevista para SPN después ya de unos años salió a declarar que Canelo nunca quiso pelear con él porque cuando vio seria la cosa, él le dijo ok, hagamos la pelea, nos vemos en welter que son 147 libras y que Canelo no quiso. ¿Cómo ven? Aquí les dejo el video de Márquez diciendo esto. Canelo Álvarez me retó, si bajas a 147 libras peleo contigo, lo que hizo. Y aquí les pongo después de este video, el video ahora de Canelo pidiéndole la pelea y aceptando bajar una división para taparle la boca a Márquez. Bajo a welter, yo bajo a welter. ¿Cómo ven? Entonces hasta aquí les pregunto, ¿Quién les sacó a quién? Y ojo, este video no lo hago para tirar hate, simplemente es que quiero ponerlos bien en contexto de cómo pasaron los hechos y las cosas realmente. Porque ahora Márquez está saliendo a decir una bola de cosas en contra de Canelo y demeritando su trabajo, cosa que no haré yo. Yo reconozco la gran carrera plagada de buenas peleas de Márquez y de logros. Pero lo que sí es un hecho es que no te puedes poner a decir que una pelea X pelea no se dio porque tú la querías en un peso X y que el peleador al final de cuentas te aceptó el peso y luego dices que la pelea no se hizo porque el otro rival no quiso. No tiene sentido. Ahora bien, ya puestos en contexto se viene la pregunta del millón. ¿Márquez le tiene envidia al Canelo? Más bien yo pienso que es coraje porque como les dije, cuando Canelo apareció, Márquez fue borrado de los reflectores a quien no les importó que el Dinamita haya estado en su prime y haya sido el campeón. Y si le sumamos lo de la pelea que Canelo se cansó de cantarle el tiro a Márquez y además también le sumamos toda la historia que está haciendo el mexicano que es el Canelo, Márquez, créanme, se siente incómodo porque ojo, Canelo no solo le quitó los reflectores en aquel entonces, está haciendo ahorita actualmente que se olviden de los logros de Márquez también con todo lo que está haciendo Saúl. Y ojo, erróneamente porque jamás un boxeador podrá borrar a otro, pero no me dejarán mentir que hay personas que piensan así. Si tú ganas un cinto y el otro gana dos, ya te robó la atención y empiezan los comentarios nefastos como los que hoy en día está haciendo Márquez. En fin, envidia o coraje, lo que es cierto es que la pelea no se dio porque Márquez quería bajar al Canelo dos divisiones y le pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Que no Canelo es quien merma a los peleadores? El boxeo es así y quien pueda tener un poco de ventaja y no la use, déjense de mentir a ustedes mismos. Nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias!